La metodología implica una preparación personal para poder llegar a un auditorio primero pequeño en un grupo de trabajo y luego el escenario grande pues en donde ya estaba en una plenaria. El combinar esas dos cosas es importantísimo, pero si como participante uno no va preparado, pues se falla en la exposición de las ideas. La bondad del método del caso es complementar las ideas de todos los participantes, pero si uno no está con unas bases bien fundamentadas en su preparación, pues claramente uno no va a tener como éxito en vender una solución a un caso o plantear la situación que está enfrentando una compañía. Entonces para mí el principal reto fue esa preparación personal que implicaba un esfuerzo adicional en mi día a día porque obviamente estoy trabajando y estoy enfrentada a unos temas de mi vida familiar y mi vida profesional, pero sacar el tiempo para esa preparación y llegar a exponer mis ideas de una manera válida fue el principal reto.